A ver, ya llevan aproximadamente semana y media diciéndome que la 250Z actual se va a descontinuar y venderán otra 250Z, porque claro, Itálica dará dos pasos hacia atrás, regresando de la muerte a la 250Z, anterior como nueva, y dará dos pasos hacia adelante con la Longsin CR254B. Para quien no lo conozca, el Slumsing, fabricante de motos de origen chino, que vende sus modelos a marcas como AKT, Freedom, Tuco e Itálica, tiene modelos famosos como la LX250, en México la conocemos como 250Z o LX125, que sería la 125Z, por lo que tiene sentido que la CR250 reemplace a la 250Z actual, incluso aprovechando el éxito de las motos Café Racer o con estilo retro, podrían traer la LX250. 15D, que basta con darle un vistazo para notar que trae el mismo motor de la 250Z. Dejando claro de dónde proviene la moto y la relación que tiene Longsin e Itálica, sigamos hablando de lo que podría ser la nueva 250Z, esta moto, carburada, no te esperes la versión Fuel Injection con ABS, genera 24.1 burritos de potencia, suficiente para poner incómoda algunas marcas japonesas, 6 velocidades con radiador de aceite, espero que si llega a México, llegue con el radiador, 4 válvulas, 2 de admisión, 2 de salida, toda la iluminación en LED y un diseño impresionante, lo veo más cerca de la línea Vortex que de la línea Z, la verdad. Sobre el consumo de combustible ronda los 30 km por litro, muy eficiente gracias a la distribución del motor SOHC, es decir con un árbol de levas a la cabeza. Llantas de la marca YuanShin, hay jabones mojados con más agarre que estas llantas pero al menos es fácil de cambiar. Ahora haciendo objetivos con la información, descontinuar la 250Z actual sería algo precipitado, tiene buenas ventas, es muy querida en el mercado y mantiene flujo constante de ventas. Antes de descontinuarla tienen que vender lo que está en stock y en la ensambladora, preparar a su equipo de mercadotecnia, preparar la propaganda con youtubers, presentación y esas cosas. Una moto china, sí, pero de las buenas como la VX250. Espero no le quiten muchas cosas como el tablero o el radiador, o peor aún que coloquen componentes más corrientes, por el tema de abaratar costos. Dudo mucho que se presente este año, o el próximo, o quizás ni se presente en el país. Introducir una moto nueva no solo se trata de traerla y ya, se tiene que hacer un estudio de mercado, en donde se determine que la moto respecto a sus prestaciones y el precio encaje en un público, en donde tenga buen volumen de ventas. Esta CR250 4B tiene una estética y prestaciones excelentes, pero si tiene un precio cercano a los $80,000, sería despreciada por ser una itálica, o por tener un precio similar a las marcas tradicionales. Si llegara a costar $60,000, similar a la Vortex 250 sería su propia competencia, pero eso es lo de menos, ya que tendría buenas ventas. Si llegara a costar menos sería todo un éxito sin duda, ya que sería un excelente reemplazo para la 250 Z actual, que tan solo viendo su ficha técnica la supera por mucho. Pero como te comentaba desde el principio, todo esto es pura especulación, no hay nadie que te pueda afirmar que esta moto llegará en 2024. Ya se presentó en Ecuador por la propia marca Lonsin, la CR250 4B pinta con ser una moto buena con prestaciones que no son comunes en itálica, y su llegada podría ser un cambio radical de la marca. La última vez que itálica presentó algo así de prometedor fue con la Vortex 650, también de Lonsin, se promocionaba como la moto 600 centímetros cúbicos más barata del mercado, y los publicistas con soberbia decían que rompería el mercado, por tener un motor BMW, y no es necesario que te lo recuerde, la moto fue todo un fracaso. Por eso siempre tomen en cuenta que no hay peor enemigo para las marcas que sus propios fans.